Yo tengo más, yo soy misionero, quiero comenzar yo Vaya Dele estilín Empiece Llámelos a todos En fila En fila Hay que ir aquí a dormir Bueno, lo vamos a hacer rápido porque ya es un poquito de noche Sí Es las 11 de la noche y tenemos que estar así mañana aquí Así nada A las 6 de la mañana A las 6 de la mañana Vaya Vémosle, démosle Los que menos duermen son los que más se preocupan Bien raro Ajá, cabal Los que menos duermen son los que más se preocupan De ver 10 de la mañana a las 6 Cabal Qué bueno que Los que más se desvelan por lo que sí Vuela a las 6 Vuela Lo bueno es que ahora me duermo a las 10 de la noche Yo soy un hombre misionero Ajá Y a mí me misionaron Ajá Julio ¿Qué le misionaron? ¿Qué le misionaron? Vuela Vuela Casi nada Casi nada A mí me dicen El misionero Resulta que cuando hicimos La rifa La rifa A mí me tocó Que le diera regalo De Junior a la Jenny Oh Entonces me dijo Dale a esa mujer Me dijo lo que más le gusta Y aquí miren Está algo pesadito Ay no Eso quiere decir que aquí Viene tía Sugar Entonces me dijo Junior Dale lo que más le gusta a la Jenny Aquello Una bola de cristal Para hacer pociones Y toda la cosa La laranja Abajo está De la cama No porque sabemos que no le gusta No a Sugar Que le metieron tanto papel Que Wow Juela Hoy sí va a aprender a hacer café Ahí mantiene llena Ah es que a la Jenny le gusta el café ¿Para qué no vas a quemar? Que chiva Díjense el pululo que no es su regalo No hija Ayúdame con el papel No hija No no me ayudas Pero me está rogando No 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 Juela Yo pasándome para acá Juela Vaya ves que te dije Que lo que más me gusta No le creo Y es porque le metieron tantos papeles Y es por Navidad amiga Ah esto sí me encanta Como hace bastante Usted para la tienda Lo va a agarrar Lo va a romper Lo va a romper Ah Vive después Juela Así déjelo Juela Juela Mira todo Mira Hasta la puesta El presidente me lo mandó ¿Qué es eso? De allí porque le lo mandó Mi amor Y ahora no vamos a gastar un frijol No mi amor El frijol me va a sacar también Jajaja 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 Ay no Huela Ah sí esto me encanta Yo entre los dos Yo invito con la pan Sí tiene para que lo Era paja Esto no es tuyo Ajá No pero me lo da Yo me lo llevo Ajá No era ese Allá donde mi abuela Hacen frijoles Oye Le lleva a Jenny Lo que más le gusta Como ella Ajá No manda comida ¿Haz qué yo entonces? Así que Me tomé El tiempo De Irte a comprar eso Jajaja 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 Otra y la otra lo es Y te dicen Jajaja 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 Se pueden ir para allá Jajaja 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 Lolo, no se ponga así Lolo También otro No hombre Jenny Es cierto de los víveres Es cierto de los víveres Huele a vieja Ropa de cara sucia Ropa de cara sucia Son de las que le gustan Jenny Son de las que te gustan a vos Es cierto Son S hija Son S Oiga Y como usted vestir bien pegadito Este viejo si es necio ¿Qué le queda Jenny? Y como usted vestir bien pegadita Vaya que vas a ver Y nunca de arriba ¿Qué vas a poner Jenny? Cabal le quedaron Sí cabal le queda Jenny Yo busqué ropa señores Ay no para qué Lo pusieron No para el control Vaya Jenny Ah no de las que compré De las que mandó a comprar En cara sucia Fue Es cierto Yo vi en una carretilla Un gran volcán de ropa Pero abundó Ah pero Esos pantalones Los daban por dos milímetros Que le vas a poner algo ahí Buena Primera vez Que le vamos a poner algo ahí Ajá Primera vez Si no lo compré En cara sucia No lo compró en cara sucia No lo compró en cara sucia Ah Buena 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 yo soy misionero me dijeron que entregara este sobre y me dijeron que me dijeron que diera estas palabras mi bichita yo yo la S siempre estaré ahí para apoyarte te prometo que toda tu vida me tendrás como tu ay que lindo todo lo que me pidas todo tu capricho por muy caro que sea yo te rozaré aunque me toque aunque me toque aunque me toque aunque me toque no me importa porque yo a ti chaparrita te amo ay que dulce por favor me le da un sobre que como que como que me importa que me haya huevado cuando llegue a salvador ay ya porque siempre te seguiré amando mi bichita esto es para ti con mucho amor Nayeli Nayeli ay que conmovedor en serio de verdad que historia más muchísimas gracias a Sandra porque obviamente yo que es ella porque ahorita yo le estoy hablando bonito yo sé que yo sé que ella es una de las personas que ha estado siempre conmigo y no solamente en lo que ustedes piensan de lo material sino que simplemente bueno sea como sea ha sido una una persona que a veces me ha aconsejado así que muchas gracias por todo lo que ha hecho por mí y por el mantenido este también así que muchísimas gracias y que Dios la bendiga y le multiplique todo lo que ha hecho conmigo y bendiciones y se le quiere y no suele eso aquí le manda algo también vuela vuela ay ya sé que es yo sé que es que lo abra que lo abra que lo abra que lo abra seguramente que lo abra si la caja la caja yo sé es una broma es una broma de parte de camarón mire ve ya sabía yo ah no era de parte de junior ah de parte junior ah gracias me ha tenido no me ha tenido gracias marrano y te quiero mucho mira la Jenny ve bien mal le cae el regalo vamos pues no muchas gracias a este junior beso ok ay se te quiero dice vamos mamá